Como intendente demostré ser una persona honesta, capaz, solidaria, con vocación de servicio, con ideas innovadoras y creativas. Características que pueden sumarse a cualquier elección que usted haga a nivel nacional. Por eso el 23 de octubre vamos juntos, por más seguí. Por su honestidad, capacidad e ideas, Jorge Bolsán, intendente.